¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión de Negocios en Domundo, un informe especial, el primero de dos, sobre el World Business Forum, el evento de gerencia más importante que se hace en Colombia. Contenidos inspiradores como el de Alex Rovira, el español encargado de abrir la primera jornada, llevándonos a pensar en ese efecto pigmalión y cómo lo que pensamos realmente lo creamos. De ahí la importancia de nuestras creencias y de entender la discapacidad como capacidad diferente. Aquí en nuestra sección, yo soy incluyente. Ken Sigal fue director creativo de Apple y trabajó codo a codo con Steve Jobs durante 12 años y nos va a hablar hoy sobre el poder de lo simple. Otro de los temas que me encantó fue el de Ernesto Weisman, quien nos habla sobre la importancia de la toma de decisiones y cómo la agilidad juega un papel fundamental. Para ello tenemos que ejercitarnos y aprender una serie de tópicos bien interesantes si queremos realmente aprovechar las oportunidades sin perder la estrategia. También hablaremos con George Colraiser, que es un experto en transformación organizacional. Nos va a hablar sobre la importancia de las emociones y sobre todo saber contar historias que conecten con los demás. Negocios en tu mundo, para aprender y disfrutar del mundo empresarial, esta vez desde UOBI. Y muchas gracias a las diferentes empresas que hacen posible que les llevemos contenidos de valor, como el caso de la Central Mayorista de Antioquia, la firma coordinadora, la Universidad de Afid con su máster en Administración y el máster en Mercadeo y también Manpower Group. Y hoy Negocios tengo el placer de presentarles en nuestra sección Yo Soy Incluyente a un hombre que por esencia lo vivió y a partir de su propia experiencia, yo creo que cambia toda esa visión que tiene de lo que es la inclusión y hoy se dedica a contarlo por el mundo. Pues bienvenido Alex Rovira Negocios. Muchísimas gracias Paola, un placer. Alex, cuéntenos un poco de su experiencia de vida, porque usted también dice, primero se le diera su propia vida antes de liderar a los demás. Ah, desde luego. Bueno, en relación a la inclusión, yo tuve la experiencia de que tengo tres hijos y mi pequeña hija nació con una enfermedad muy rara, una cardiopatía de diagnóstico incierto. Yo recuerdo la primera noche en la que nació que el médico literalmente me dijo, no sé si vive y si viviera, no sé cómo quedará. Entonces fueron muchos años de mucha incertidumbre, de mucho trabajo, de mucha fe, pero a la vez la apertura a todo un universo que implica una mirada distinta al ser humano, sus capacidades, sus creencias, que de alguna manera ya me interesaba y me resonaba mucho por el enorme interés que me despertaba la psicología, pero que las experiencias de la vida te llevan de alguna manera a reforzar aquello que si ya te apasionaba, desde una pátina de experiencia lo vives con una mayor intensidad y con mucha mayor voluntad de divulgar aquello que crees que puede ser útil a los demás. Y ahí va una frase que usted se encargó de repetir para que quedara resonando y es creer para crear. Usted cree desde su propia vida y se dedica a contarlo al mundo. ¿Cómo hacer entonces para que en las empresas se crean esas capacidades diferentes y que nos cuente un poco de esos casos que usted nos compartía hoy? Sí, al final la mejor manera de creer es la evidencia. Como decía también antes en la ponencia, no se trata de demostrar, sino de mostrar. Hay una diferencia entre demostrar y mostrar. Uno tiene que cargarse de argumentos racionales, lógicos, cognitivos, para demostrar una tesis, una inocencia en un juicio, una idea que uno quiere compartir con rigor. El mostrar no necesita grandes palabras, es míralo y saca tus conclusiones. Es mucho más poderoso. Y las personas con capacidades diferentes nos muestran una manera totalmente distinta de entender el vínculo, la relación, el potencial. Ken, ¿cuál es la idea principal en su libro Increíblemente Simple, que es todo un best-seller? Creo que la simplicidad es algo en lo que cree todo el mundo en la Tierra, pero en la que no mucha gente se concentra. Y creo que el poder de la simplicidad es una de las grandes razones por las cuales Apple se volvió un éxito. Y por ello pensé, ¡qué gran tema para un libro! Porque he trabajado con muchas compañías que no eran ni cercanamente simples, no valoraban la simplicidad. Por ello pienso que hay enseñanzas en lo que hizo Apple, que son aplicables a casi todas las empresas en el mundo. Usted creó el concepto de Piense Diferente, ¿por qué eso es importante? Pues reitero, creo que el pensar diferente fue lo que convirtió a Apple en lo que es hoy. La idea de la campaña era contarle al mundo que Apple estaba viva y muy bien en un momento en que las cosas iban muy mal. Steve Jobs estaba de regreso y estaban, que salían del negocio. Entonces él quería que toda la compañía pensara diferente. Y él le solicitó a todo el personal, sin importar el cargo que ocupara, desde la recepcionista hasta un diseñador de producto que pensaran diferente de lo que estaban haciendo hasta ese momento, que trataran de buscar una mejor forma. Entonces yo particularmente amo las palabras piensa diferente, porque fueron apropiadas para Apple hace mucho tiempo atrás, en el garaje donde Steve Jobs creó el primer computador. Fue una apuesta a pensar diferente en ese entonces. Y es una apuesta a seguir pensando diferente hoy en día. Pienso que estas palabras son tan auténticas y tan perfectas para Apple, que por ello fue que a Steve Jobs también le gustaron. Realmente capturaron la esencia de lo que era la compañía. ¿Qué es lo que más recuerda a Steve Jobs en su vida? Cuando Steve Jobs murió, me tuvo que hacer esa misma pregunta. ¿Qué fue lo que aprendí de él por sobre todas las cosas? Y escribí un artículo de ello. Va a sonar muy obvio, pero lo que más me inculcó es que siempre debemos hacer lo correcto. Y él hacía las cosas correctas en dos niveles. Una era que él pensaba que la experiencia del cliente era la cosa más importante que él le podía dar a sus clientes. Para él la decisión correcta, en momentos en que le tocaba decidir, era que si algo da una mejor experiencia que otra. Él se inclinaba hacia lo que proveía una mejor experiencia. ¿Cómo pueden hacer los líderes para superar los conflictos? Lo primero es tener claro el concepto de que el término conflicto no siempre se refiere a algo negativo. A pesar de que es negativo, debemos estar en la capacidad de ver la oportunidad en el conflicto y ser capaces de entender qué es lo que la contraparte quiere. ¿Cómo generamos una relación desde el entendimiento? Aceptando sus percepciones, encontrando el camino para el relacionamiento. Entender a todas las partes implicadas y finalmente llegar a la conciliación. Esto solo funciona cuando las personas verdaderamente quieren establecer un relacionamiento, que quieren resolver la situación que se está atravesando. A veces los conflictos se presentan porque no se quiere resolver propiamente el problema, por lo que hay que entender los beneficios que traerá resolverlo. Y esto significa hacer ver a la otra persona que hay ventajas en solucionar el conflicto. Cuéntenos un poco sobre el concepto de rehén psicológico. Ser un rehén psicológico se refiere al término de ser un rehén de un jefe, de un colega, de un equipo, de un cliente, de un usuario. Es sentirse sin ningún poder. Si usted tiene un cliente que está muy enojado y dice que ya no quiere trabajar más con usted, por ejemplo, por deshonesto, usted probablemente no se defiende, sino que se empieza a recriminar. ¿Qué fue eso que hice que causara su enojo? ¿Qué le hizo pensar que yo fui deshonesto? Y se encajona en un diálogo interior y se convierte en rehén de usted mismo, significa no ser capaz de entender sus propias emociones. Si está enojado, si está lleno de remordimientos, de penas. Lo importante es que sea capaz de regresar al gozo de la vida. ¿Cómo puede una persona volverse de pensamientos positivos? Eso debe ser una decisión. Puede ser por el método de observación a una persona positiva, pero tiene que partir de una decisión propia que le permita empezar a mirar siempre todo de manera positiva. Es muy común en la conexión neuronal ver lo negativo. Entonces, se debe hacer una reprogramación mental para mirar a partir de lo positivo. ¿Qué significa jugar para ganar? El término jugar para ganar significa que yo me reto permanentemente para hacer lo mejor que puedo ser. A veces significa ser competitivo, si es en deportes, en música, en lo que la competencia puede hacer. Pero el objetivo básico es ser lo mejor que usted puede ser. Jugar para ganar es aprender a poner el esfuerzo en el aprendizaje permanente. Jugar a no perder es esperar a ser perfecto sin un proceso de aprendizaje de las cosas. Juan Enríquez, bienvenido a Negocios. Qué bueno tenerlo acá. Muchísimas gracias, Paula. Juan, iniciemos contando un poco de esto de la genómica, que es a lo que usted se dedica. ¿En qué consiste? Mira, la genómica es un idioma igual que el chino, o el francés, o el español. Y en vez de hablar con las palabras, las 29 letras de ABCs, hablamos con las cuatro letras del código genético, del ADN. Y entonces, esas cuatro letritas te determinan cómo crece una planta que construya una raíz, que haga un tallito, que haga unas hojitas, que haga unas frutitas. Si le cambias esas letritas, pues un limón se vuelve una lima, o se vuelve una toronja, o se vuelve una naranja. Entonces, en la medida en que entendemos el código genético, la genómica, entendemos que el ser humano tiene un genoma. Son 3.2 mil millones de letritas. Las vacas tienen un genoma, el maíz tiene un genoma, y vamos entendiendo cómo funciona la vida. Y ahí hablamos un poco de temas como la salud, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con algo que usted estaba diciendo que vienen realmente mezclas que todavía no nos imaginamos? Entre ellas, con oro, ¿con qué más? Mira, hay criaturas que están empezando a ver cuál es la diferencia entre lo que vive y lo que muere. Entonces, una cosa que no entiende la gente todavía es que ya entendemos, por ejemplo, si le quitas todos los genes a la forma de vida más chiquita del mundo, acabas con una forma de vida mínima. Y eso lo hicimos hace dos años. Y entonces, la diferencia entre lo que está vivo y lo que está muerto es ese programa. Si le metes esos genes, esta cosa vive. Si le quitas uno, esta cosa es una cosa inorgánica. Entonces, una vez que entiendes a la vida como eso, entonces puedes añadirle diferentes tipos de materiales. Puedes meterle oro, puedes meterle cables, puedes meterle una serie de cosas y empezar a modificar formas de vida. Eso suena muy extraño hasta que te das cuenta que eso lo hemos hecho con los seres humanos mucho tiempo. Le colocamos diferentes tipos de manos o diferentes tipos de pantorrillas hechas de metal o hechas de madera o hechas de sustancias cada vez más sofisticadas. Metemos aquí marcapasos. Entonces, somos nosotros, criaturas, que ya traemos adentro titanio, que ya traemos adentro electrónicos, los que ya traemos adentro cómputo. Y eso lo vamos a explorar mucho más lejos y de manera mucho más interesante. ¿Y qué pasa cuando las empresas comienzan a entender que, digamos, ese consumidor o esas personas, esos clientes, no están, digamos, conformes simplemente con ese ADN de sus productos, sino que también quieren transformarlos y hacer parte, incluso hasta de su diseño? Mira, ahí hemos estado modificando el ADN de las cosas durante miles de años. Entonces, en Colombia han estado modificando el ADN del café para que sea mejor y mejor y mejor. Han estado modificando el ADN de las flores para que vuelan mejor, para que duren más tiempo, para que sean más altas, para que sean más rojas, para que sean más blancas. Hay todo tipo de movimientos. Entonces, la diferencia hoy en día es que, al entender la genómica, ya no lo hacemos al azar. Ya no son cruces de ver qué pasa si este y este lo cruzamos. Sino que es decir, este gen de aquí le permite crecer más, este gen de aquí le permite más olor, este gen de aquí le permite más esto. Y eso lo vamos a aplicar de manera muy amplia. Pello Ovis es emprendedor y experto en la aplicación de tecnologías. Y ha llegado al evento de Ovis a hablar sobre ciudades inteligentes. Pello, bienvenido a Negocios en tu Mundo. Y específicamente, ¿cuáles son las características que tiene una ciudad inteligente? Bueno, pues básicamente las características que tiene una ciudad inteligente son que es una ciudad que está tecnificada, que está interconectada y que es sostenible. Eso sería un poco la definición que cumplen todas las ciudades. Aún así, hay ciudades que cumplen estas características, pero que no dan el resultado que debieran. Y normalmente es por una cuestión previa a la implementación de la ciudad inteligente, que básicamente es la planificación. De cómo planificamos esa estrategia inteligente y cómo hacemos partícipe a la ciudadanía de esa estrategia de ciudad inteligente. ¿Qué papel juega la tecnología? ¿Qué tanto peso tiene en esas ciudades inteligentes? Bueno, la tecnología tiene un papel rotundo y absoluto en lo que es la estrategia inteligente de las ciudades. Pero es un papel secundario en el sentido de que tiene que ser un medio para conseguir los objetivos de la ciudad inteligente. Por supuesto que necesitamos todos esos recursos tecnológicos, pero los tenemos que utilizar de una manera eficiente. Y esa es la clave en cuanto al uso de la tecnología en las ciudades inteligentes. Hablemos sobre los roles principales de los actores, porque obviamente uno diría que el gobierno tiene un papel fundamental, pero igualmente universidad, empresa... ¿Cuáles son esos papeles? Bueno, el gobierno, por supuesto, tiene un poder legislativo. Tiene que haber ciertas modificaciones en lo que son las leyes para que permitan poner en marcha ciertos procesos. Por supuesto, las empresas, y las empresas al final se nutren de los emprendedores, del conocimiento que nace de la universidad. Ahí tendríamos la famosa triple hélice, ya la empresa, universidad y gobierno. Pero a mí me falta una cuarta pala, que es la ciudadanía. Porque al final lo que estamos generando es un impacto en el ciudadano, y ese impacto tiene que ser positivo. Y en esa planificación que hablaba antes, ese actor tiene que estar también presente. Ernesto, bienvenido a Negocios. Qué bueno tenerlo acá. Un placer, muchas gracias por la invitación. Ernesto, toma de decisiones, y usted también ha tenido que tomar decisiones en su vida profesional. Una de ellas es, digamos, definir cuáles van a ser las empresas que va a acompañar. Cuéntenos un poco sobre su compañía y cómo es ese acompañamiento que hace a esas empresas que están listadas en la revista Fortune 500. Bueno, gracias por la pregunta. Nosotros en Tandem acompañamos desde nuestras oficinas de América Latina, que tenemos cinco en general, a empresas grandes, que son las que mayor necesidad de mejorar tanto en los procesos de decisión como organizacionalmente tienen. Cuanto más grandes una empresa, peor decide. Se toma mayor cantidad de decisiones y se implementan menos en términos proporcionales. Entonces nosotros ayudamos en general a las grandes a poder hacer esto bien, no solo mejorar la calidad de las decisiones, sino la cantidad de las decisiones que toman. Esto es un poco de manera resumida. Ayudamos en temas organizacionales, de matrices, temas vinculados con la reunionitis, que es un mal muy de época, con temas de estrategia principalmente. Ernesto, cuando hablamos de esos cuadrantes en donde se divide lo urgente y lo importante, ¿qué tanto hay de fondo el tema de empoderar, de poder decir, bueno, esto no necesariamente tengo que decidirlo yo, puede ser parte del equipo el que tome la decisión? Bueno, yo creo que empoderar a los equipos es uno de los actos más nobles del líder. Digamos, darle espacio a su gente, enseñarle, educarlos para que se puedan animar a decidir, da libertad, da posibilidades, da potencia. Con lo cual, en general, estoy a favor del empoderamiento de decisiones, no solo por el impacto individual que tiene la gente, sino porque decisiones que se toman más abajo en la compañía suelen tomarse más rápido y tener más impacto. O sea, nadie conoce mejor que el que está cerca del cliente. Más compromiso incluso. En algunos casos, el compromiso también está de la mano con tomar decisiones. Entonces, la gente que sabe que es valorada y que puede hacer cosas, siente un engagement mayor. En general, estoy de acuerdo que sí hay que delegar las decisiones y no solo las poco importantes, hay que delegar también las importantes, simplemente hacerlo con el proceso adecuado, con los tiempos correctos, capacitando a las personas para no quemarlas. Ernesto, digamos que tomar esa decisión es un primer paso, pero quizás algunas empresas incluso toman la decisión, pero no actúan referente a ella, no la aplican, o quizás no miden la efectividad. ¿Qué pasa en ese contexto en América Latina? Estoy de acuerdo. Me parece que hay muchas empresas, sobre todo familiares, grandes, pymes, que saben que tienen que delegar, que tienen que institucionalizar, profesionalizar sus compañías y les cuesta hacerlo, como a todos nos cuesta cambiar los hábitos, sobre todo si fuimos exitosos. Muchas veces, equipos de liderazgo están funcionando actualmente como un techo para el crecimiento de la compañía, empiezan a verlo y les cuesta llevarlo a la práctica. Yo creo que en esos casos, lo más importante está dado, que es el awareness, la conciencia. Ahora, lo que falta es hacer ese cambio real. Esperamos que estos contenidos hayan sido de su total interés. Un especial agradecimiento a la Universidad EAFIT, a la maestría en Administración y a la maestría en Mercadeo. Universidad EAFIT, contenidos para aportar al mundo empresarial a través de nosotros, con este especial de negocios en Wobby. Gracias también a la firma coordinadora, que a propósito los invitamos a que visiten su página web, porque tiene dos conferencias muy interesantes sobre temas de innovación con invitados internacionales. Amanpower Group de Colombia, quien también se vincula a esta transmisión especial para llevar contenidos de valor al mundo empresarial. Ellos estuvieron presentes en Wobby, con el cinema, para que pudieran verse cada una de las conferencias entre Crispeta y Crispeta y también con la posibilidad de hacer unas pruebas psicotécnicas divertidas. Esa fue la forma en la que Manpower estuvo en Wobby. Y agradecimiento también para la Central Mayorista de Antioca, que también hace posible la emisión de este programa y que es una empresa que tiene un modelo de gestión reconocido por la innovación, el servicio y la transformación permanente. Este es Negocios en tu Mundo, media hora para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Con Juan Carlos Yepes y Paola Rueda, hoy con el primer especial desde Wobby. Y recuerden que este contenido, este programa queda en nuestro canal de YouTube Negocios en TM y nos vemos la próxima semana con un segundo especial desde el World Business Forum y con invitados de gran trayectoria. ¡Suscríbete al canal!